Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Sí, hemos vuelto a Hola, ¿qué pasa? Muy bien. Yo siempre le he copiado, Caco, te lo explico, siempre lo explico en todos los programas, pero yo creo que la gente no se cansa. Me gusta empezar los programas con Hola, ¿qué pasa? porque es como presentar el de Siglo XXI, el programa este de Radio 3. Ah, sí. El presentado que siempre empieza como, hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que te está echando la peta? ¿Sabes? Vale, mira, perdón, he venido que a escuchar música. ¿Qué estás pensando? Claro, claro, no pretendía yo llevarme mal con usted, señor. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces escuchando la radio? Hola, ¿qué pasa? Te voy a poner una maqueta de un autor africano. En Siglo XXI se pide una música así como de, ¿cómo habéis conseguido esta mierda? Bueno, pues yo sigo siendo José Cabrera, esto es Palabrotes, el programa de Hablar Bien Mal, el programa del Rencor de Clase, el programa de la URSS, ya no sé qué más programas somos. Es el programa. El programa. El programa de Fibetalando Podcast. Carles Cuevas, una semana más, una quincena más. Una quincena más. Dina Robledillo. Hola, hoy ha llegado pronto a la grabación. Me ha dado tiempo a pintarme el hocico, como podéis ver. Y también tenemos hoy a Caco Forms. Hola. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caco Forms, bueno, ya lo conocéis de sobra, lo conocéis más que a cualquiera de esta mesa porque, bueno, es Cofón de Couch. Yo soy un yayo ya aquí, yo creo que junto con Generación MMA somos los dos más viejunos. Es verdad, de los que empezaron en la plataforma, ¿no? Ya no sigue ni siquiera ya ni Comedia Perpetua, que es lo que ni siquiera eso sigue. No hay nadie que tire de este carro, la verdad. Bueno, tú. Yo no estoy para tirar de nada. El carro tira solo. Yo termino desde el programa y no estoy para tirar de nada. Entonces, el flagship de Fibeta vamos a ser nosotros al final, palabrotes. Bueno, flamenca y tapete podría... Alguien tiene que sacar esa espada de la piedra y ahí está clavada. Nadie la coge. No estamos aquí intentándolo. Estamos aquí intentándolo muy fuerte. Oye, tío, José, te tengo que decir que eres como un personaje de la película Jóvenes Ocultos. Sí, pues nada me alegra más que lo que me acabas de decir. De repente, sí. Tal cual. Si ya me has caído bien siempre, ahora... Salía el otro día con los ojos pintados y con las uñas y digo, mírale, pero si es vampiro. ¿Es vampiro? Sí, 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 sí. Vaya. Que luego el de Jóvenes Ocultos es el que luego hizo 24, ¿no? La serie esa, ¿no? El hijo de Donna Sutherland. Que salía muy guapo en Jóvenes Ocultos. Dejadme hablar a mí porque es mi peli favorita. Me gustan mucho Jóvenes Ocultos por canciones de The Doors en la banda sonora. Motos de Cro, que me gustan mucho las motos de Cro. Y salían ellos con motos de Cro. Y salen los dos Corys haciendo de casta vampiros. Es verdad, y salen los dos Corys. Es verdad que luego los dos Corys acabaron, pero bueno, acabaron vampiros la vida real. Acabaron de ver. Peor todavía. Vaya, vampiro igual no es una buena palabra. Pues sí, es que no, vampiro... Hablamos de las dos. Habíamos elegido la palabra anuncio para este programa. Te lo he comentado ya antes, te lo vuelvo a comentar ahora. Yo creo que digo, es que Caco ya estará hasta las narices. De que siempre lo inviten a todos a hablar de todo para hablar de porros. Y digo, bueno, pues vamos a rememorar seguro una etapa de tu vida que añoras muchísimo, seguro. Que es la de... El marketing, sí, sí. Marketing de publicidad. Hace muchos años, ya, de aquello. Que seguro que estás deseando dejar tu trabajo actual y volver a... Sí, sí, sí. Sigo llamando a ver si hay algún hueco y me dejan alguna baja de maternidad que pueda pillar ahí, alguna cosa. Porque Caco Ford, bueno, ya lo conocéis de sobra, pero por presentarte eres cómico, guionista, stand-up, guionista en programas de televisión y tal. Pero antes de eso, ¿tú qué habías estudiado? ¿Marketing, publicidad? ¿Es lo mismo? Yo no, yo estudié marketing en un sitio, bueno, en el único sitio donde es una carrera, donde es una licenciatura. Claro, no lo es. No lo es. No lo es. No, no lo es. No, eso, marketing te lo puedes hacer en tres años. Lo que pasa que hay un sitio aquí en Madrid que se hacen cinco y, bueno, los dos últimos son un poco Disneylandia. Sí, porque las asignaturas de ética en el trabajo. Ay, qué lácteos. Sí, claro. Igualdad. Bueno, hombre, por favor. Ya se estáis inventando cosas. Y entonces, de ahí cuando terminé, me hice un máster de publicidad y comunicación empresarial. Hostia, luego más. Yo no sé que también habéis hecho máster. Está por todas, ¿no? Sí, porque también es una carrera que me obligaron a estudiar. Entonces, cuando salí, lo único que me apetecía un poco de creatividad era la publicidad. Y justo cuando entré en el máster, me empecé a hacer stand-up. Sobre todo ir a probar al Tris, que es un gancho que había ahí. Y empecé, pues, a actuar. Ahora poco Miguel Esteban, su moza, ¿no? Van por ahí. Sí, sí, sí. Y de ahí, pues, nada. Si queréis ampliar información de esto, podéis ir al libro de Ignatius, vive como un mendigo. Totalmente, es verdad. Es que nos está acordando de eso ahora. Sí, sí, sí. Sí, está esa frase. Pero yo es que, claro, yo iba al máster y entonces salía del máster, me iba a un open y normalmente muchas veces me iba con el traje puesto porque era una de nuestras universidades en las que la gente va en traje. Sí, sí, sí. Hay chavales de, por eso, de 25 años, todos en traje. ¿Me estás diciendo que este señor de casi dos metros que tengo yo delante mío, con esta planta, con un traje entero de tres piezas, se iba a los opens? Sí, sí. Madre mía, yo me desmayo. Yo en el primer curro que yo tenía aquí en Madrid me obligaban a ir en traje y por esa época empecé yo también a ir al picnic a probar y tal. Todavía presentaba Ignatius. Y, hostia, que ahora te cuento una anécdota que estás tú en esa anécdota aunque no lo sabes. Ahora te cuento. Y me acuerdo que una vez tuve que ir directo del curro al picnic a probar y yo iba con mi traje, con mi corbata tal, me ve Nacho, ¿no? Pues me viene a ti y me dice, o sea, eres un votante de ciudadanos que ha venido aquí a boicotear la comedia. ¿Dónde vas con esas pintas de votante de ciudadanos? Sí, sí, es terrible. A ver, yo me quitaba la corbata, la chaqueta, tal, de mangaba y pa'lante. Y, de hecho, al principio me venía muy bien llevar mucha ropa porque se me olvidaba muchas veces el texto. Me quedaba en blanco. Y entonces decía, bueno, voy a quitarme prendas hasta que me acuerde de lo que tengo que decir. Y entonces, pues, llevaba la corbata. Me desmayo, me desmayo. Me iba quitando la corbata, me había quitado el cinturón. Y nunca pasé esa. Abrocharme un poco la camisa. Ya me acordé. Hombre, ya ibas con el luz padrino de boda a las tres de la mañana. Habría gente diciendo que no se acuerde nunca el texto, que no se acuerde nunca. Uy, hubiera sido yo. Pido perdón, parece que estoy muy cachondo. No es verdad. No es verdad. Estoy bien, estoy bien. Estoy como siempre. Estoy como siempre. Pues la palabra anuncio yo creo que a priori, en general, como que parece que genera un poco de antipatía ya hablar de esta palabra y del mundo publicidad y tal. Pero es curioso porque los cómicos, sobre todo a día de hoy, ya medio que nos tenemos que convertir también en publicistas, porque ya hoy en día nadie te vende. Si eres cómico, ya eres tú el que tienes que… La marca personal, se le llama. Ya eso de los reprejantes que había más que ahora, no es que ahora no haya, pero ya tienes que ser cómico, diseñador gráfico, publicista, pagarle dinero a Mark Zuckerberg para que te haga puli… Todo el mundo, todo el mundo, estamos llegando a un momento en la sociedad que todo el mundo es una propia marca personal. Sí, sí. Las redes sociales han facilitado eso. Las redes sociales han hecho, o sea, es que niñas de 15 años tengan muy clara qué foto pueden subir a su Instagram, qué foto no, qué foto va con su marca y qué foto no va con su marca. Y lo de a quién seguir, a quién no. No es que no te sigo porque no eres el tipo de cuenta que tengo que seguir, no sé qué, me da un asco terrible esa mierda. A mí una vez me dijeron, sigues a demasiada gente comparada con la gente que te sigue a ti. Sí. Qué horror. Sí, luego encima hay que mirar esa mierda. Qué horror, tío. Sí, sí, sí. Yo me estoy cascando ahora un montón de cursos de marketing digital, social media, todo esto, y como, por favor. Y yo que seguía Vox por las risas y empecé a perder seguidores, porque es verdad que te miran a quién sigue y a quién, ¿no? Bueno, pero también un poco de coherencia, ¿no? Luego ves tus publicaciones y dices, pues no, esta señora, pues no, esta chica. Simplemente está loca. Simplemente le gusta a Bascal, como a todas las señoras mayores. Esta señora. Pero en los anuncios, es verdad que... Cómo te ha dolido, ¿eh? Sí, sí, el palabrote prohibido, ¿eh, señora? Vale, vale, esto me recuerda a como un cómico hace poco, justo antes de un open, me quité la chaqueta y me dijo, anda, Carles Cuevas está mucho más gordo de lo que parece. Uy, qué bien. Antes de subir a... Pues tú siempre apetece. No, no lo voy a decir. Pues tú siempre apetece. Carles Cuevas está más bueno de lo que parece. Es todo pelado. Es todo, todo, todo. Que yo creo que los anuncios... A ver, yo lo pienso ahora, digo, imagínate, tener que poner a publicitarte o alguna actuación sin las redes, sin internet, ¿qué haces? Vas o no imprenta, tiras carteles. Y es verdad que creo que, tanto como si eres una marca personal, como un producto, un servicio, es que si no te anuncias, tú no existes. O sea, tú puedes tener el mejor producto del mundo y ser el mejor cómico en el mundo, que si eso no lo sacas fuera y te pones un escaparate, nadie lo ve, nadie sabe que existes. Sí, 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 es la movida. O sea, los anuncios te hacen existir. Eso es... Hay una asignatura dedicada a eso en tu carrera. La ética de existir. Me encantaba, ética en el trabajo. Antropología publicitaria. Entre ética en el trabajo o literatura del siglo XIX, filología, no hay mucha... ¿Sabéis el trauma que tengo yo? Que me tocó dos veces en la carrera. Sí, que te leíste el Eusebio. Que me leí todo el romantismo español dos veces, dos años seguidos. Pues bueno, Carla, cultura B es cultura bien. ¡Tigres, leones, todos quieren ser los campeones! ¡Tigres, leones, todos quieren ser los campeones! Preparado, Caco, ¿eh? Esto... Venga. Pero, ¿qué hay que hacer? No, pues intentar no tirarme cosas. Vale. ¿Vale? Intentar no interrumpirle. Bueno, interrumpirme, esto está bien, esto está vivo. Pero intentar no tirarme cosas, porque esto yo me lo he llevado donde me ha salido del mismísimo. Bueno, cultura B es cultura bien, porque si Cervantes estudia a Birbo ahora mismo, lo que habría escrito no sería el Quijote, sería paz y caza vampiros. Y ahora mismo estaría vuelto en un caso de abusos sexuales y de poder en el set, porque no podemos tener cosas bonitas. Madre mía, la turra que mete siempre. ¿Está introduciendo su sección? Estamos metiendo barrios. ¿Está introduciendo su sección? Está introduciendo su sección. Madre mía. Este es el claim. Este es el claim de su sección. El corto antes de la peli de Pixar, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. Madre mía. Bueno, pues mi sección, mi sección. Cultura B es cultura bien, con la palabra anuncio. Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Ya sabes que estoy de ti vacunada, a prueba de patadas. Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre cuiden de ti. Me voy, será mejor así. Me esperaba yo que iba a venir Shakira de repente a... ¿Eh? No es oreja de vango. No, es Shakira. Esto es Shakira. Perdón. Esto es Shakira. Mi sección de hoy va de Shakira. Pero bueno, a ver, Shakira es muy de señora, ¿eh? Mira, mira. No, no, no. Quiero decir, es que a mí me dices, anuncio y lo primero que hace mi cabeza, como hace un clic en ella sola y hace, te aviso, te anuncio que hoy renuncio. Y entonces me puse a pensar en Shakira. Mira, te han faltado paquetes de pinzas para agarrarte tu sección hoy, hijo de puta. O sea, te han faltado. O sea, te han faltado el clip, la pinza, el PEI, joder. ¿Cómo justifico que quiero hablar de Shakira con la palabra anuncio? No, no, no. Mira, te han faltado el alambre este del pambimbo y tú ahí agarrándote la sección, cabrón. Y a mí es que me sacáis de Billie Eilish y de Vapani y no sabes de qué va a hablar. Es que eres tan joven. Claro, que si eres una chica, tienes esto. Qué poca vergüenza. Tengo muy poca vergüenza. No, 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 tira, tira, tira. Tengo la misma poca vergüenza que llevo teniendo en los 17, 16 programas que llevamos ya, que no sé cuánto llevamos. Tira, tira, tira. Siempre he hecho lo mismo. Venga. Shakira, ¿qué quiere decir de Shakira? Es muy sencillo, es muy rápido. Todos conocéis a Shakira. ¿Qué opinión tenéis de Shakira y qué recuerdo tener de Shakira? ¿Mua amiga de sus amigas? Yo hice Danza del Viente por ella, cuatro años. ¿Qué recordáis? ¿A la Shakira rubia o a la Shakira morena? A la Shakira colombiana. A la rubia. ¿A la rubia? A la rubia, ¿no? Sí. ¿Habéis dicho alguna vez la frase, antes Shakira era mejor? Sí, yo sí. Cuando cantaba tango, ¿no? Cuando cantaba un tango como... Ahí te aviso, ahí te he anunciado que esto es un tango. Y esto es de su etapa pre-rubia. Cuando iba con el pelo cardao ese, ¿no? Cuando iba con los pelos cardao, morena... A ver, yo lo explico. Shakira empezó como un producto, una marca personal de una gran empresa de un mogollón de países. Se llama Televisa, que se dedicaba a lanzar cantantes al mercado, siempre con un claim de la latina. ¿Vale? Ellos sacaron a Mana y los publicitaban como el Pearl Jam latino. ¡Qué latino! ¡Guau! ¡Adelante! Esto es tal cual, ¿eh? Talía, ¿no? Desde esa época, ¿no? Talía era la Madonna latina. Con Pablo y una rubia se volvieron locos y eran la chica dorada, por lo que sea. ¿Latina? Era la chica dorada. Y Shakira era la Lannis Morissette latina. ¡Amado! Y te lo vendían así. Quiero decir, era una empresa que se acababa a sacar unas revistas y unos programas y tal. Y ya te vendían el cantante que iban a mover directamente para que la gente se ubicara. Pues esta es la Shakira, esta es la Lannis, esta es Pearl Jam, esta es la Madonna y esto y Shakira. Ya le gustaría Lannis. Y Shakira nació como la Lannis Morissette. ¿Y qué pasa? Que los tres primeros discos de Shakira fueron muy de citando a Sartre, citando a Freud, citando a Jung. ¡Por Dios! Sí, sí, sí. Ella haciendo... Pero vaya turra te metía a la Shakira. Haciendo un unplug súper serio, súper moody de los noventa. Pero a ver, citando quiero decir, es que a lo mejor te pones a mirar una canción de Bad Money y hay palabras que salen en un libro de Freud. ¿Sabes por qué te quiero decir? Y yo digo, bueno, es que cita a Freud porque me dijo pene y en mi canción he dicho pene. No, 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 por casualidad. Es que Shakira tiene un posgrado en filosofía, filosofía de la antigüedad sumeria, que se lo sacó ella. De la daña. Eso no se lo quiso leer ni el jurado. Quiero decir, es una mujer que... Os preguntaba lo de morena o rubia porque hay dos tipos de personas. Los que recuerdan a la Shakira morena y dicen, antes era mejor, y los que ya solo han conocido a la señora que dice, estoy loca, loquita, por besar tu boquita. O tengo tacones de aguja magnética para poner a la manada frenética. ¿Esa es Shakira? La evolución de Shakira fue del te aviso, te anuncio y de hablar de... ¿Y a quién está citando en esa canción? ¿Qué autor? Shakira, lo gracioso es que la gente tiene una concepción de Shakira y esto es de lo que quería hablar. Que Shakira es una persona que no tiene que... porque... no hay por qué... no me sale la palabra. No hay que hacerle ningún homenaje a Shakira porque Shakira ya lo ha ganado todo en la vida. ¿Ah, sí? Shakira ya lo ha ganado todo en la vida. ¿Ha ganado un Oscar? Mal no me va. Hips Don't Lie es el single más vendido de la historia de la humanidad. Y el single más vendido del planeta del siglo XXI y el single más radiofonado, que ahora no me sale la palabra, que más se emitió en las radios durante dos años seguidos. Hips Don't Lie. Cuidado con Thriller, ¿eh? De Michael Jackson. Lo supera. ¿Sí? Lo supera en el siglo XXI, estoy hablando, ¿eh? Claro. Siglo XXI. Ah, bueno, ya llevamos tanto en el siglo XXI. ¡Venga, 21 años! En el de 2080 ponemos este programa y a ver si todavía sigue ganando Shakira, ¿eh? Ya veremos. Pero ¿me queréis que haga mi sección súper bien cuadrada en este programa? Sí, sí, sí. Que se está liando, ¿eres tú? Sí. A mí me interrumpí súper poco y lo mío es como muy... Pero porque lo tuyo interesa mucho, lo mío es lo que hay. Cultura ve cultura bien. Shakira. Shakira lleva más años siendo rubia y diciendo tonterías y haciendo pop mainstream que el tiempo que se dedicó a ser la Lannis Morissette latina. Shakira es una señora a la que, y a eso voy, a la que en los partidos de fútbol, cuando juega su marido, que es Piqué, le dicen cantidad de improperios, la ponen de puta para arriba, le dicen que es una cerda, que debería ser propiedad de todo el mundo. Es un blanco fácil, Shakira. Es un blanco fácil para el odio. Y yo simplemente desde mi programa hoy de aquí, de Palabrote, mi programa de hablar bien mal, solo quiero hacer un anuncio. Vale. Que es, si os queréis meter con Shakira, no lo hagáis. Ni porque está buena, ni porque su marido juegue en un partido que... en un equipo que a ti no te guste, ni porque creáis que sus canciones que hace ahora mismo son mierda. O sea, meteos con ella porque es una defraudadora de hacienda. Muchas gracias. Es que es el programa del rencor de clase o no es el programa del rencor. Lo ha cerrado como los micrófonos del congreso, ¿eh? Cuando haces la niña de empa. Es que me encanta hacer eso. Te ha faltado tirar el micrófono. Yo quiero añadir una cosa sobre Shakira. Claro. Que como soy muy educada, no te he interrumpido. Y es que está considerada una de las mejores odaliscas del mundo, de verdad. ¿Del baile este que hace ella? De data de vientre está súper... ¿Cómo la he llamado, perdón? Odalisca. ¿Pero ese es el nombre del baile de vientre? No, el nombre de las bailadoras. Parece algo que yo pediría en un kebab, odalisca. Bueno, la salsa odalisca. Pues sería muy machista. Es muy racista lo que he dicho, muy racista. Muy machista y estoy muy en desaguerdo. Y me ha dado hambre. Y me ha dado hambre todo a la vez. Como lo he dicho desde el corazón. Yo nunca hablaría de manera ofensiva de un kebab. ¿Os acordáis de esos CDs que vendían en las ferias medievales de los pueblos en los años 2000 de World Music? De música del mundo. O los conciertos esos que hacían de World Music por toda España. Shakira es eso. Ella entera es World Music. Porque ella es medio libanesa, medio argentina, tiene medio colombiana, tiene... Es un piso de Erasmus. Habla catalán, habla... Habla francés, habla inglés... Bueno, catalán. Sí, el Boch Pertú, cariño. Lo canto muy bien. Bueno. ¡Eja! No. Pero yo es catalán. Soy muy exigente. Criticando cómo hablan los demás catalán. Los dos aquí, uno mallorquín y la otra. Y la otra es esa. No quisiera yo... ¿Qué sabréis vosotros de hablar catalán? No quisiera yo que este programa se convirtiera en un monográfico de Shakira para nada. Así que voy a dejar el tema. Yo estoy más a favor de la versión de Luz Casal del Boch Pertú. Bueno, pues... Que cada uno que reivindique la mierda y la reivindicamos. ¡Uh! Pues el próximo programa hablo de Luz Casal, sea la palabra que sea. Sí, yo no soy... Bueno. Y de vampiros, que le has colado también un poquito. Le he colado vampiros, que no me han dejado hablar de vampiros. Dina, espérate un momento que te lo mire. ¿Qué os he contado hoy de anuncio? Anuncio. Os digo que esta vez el tiro en el pie me lo he pegado yo, con anuncio. ¿Por qué? Etimología cero. Anuncio. Parte del programa Palabrotes consiste en que vamos a pasar a la sección de cada uno y nos quejamos de lo que nos ha costado preparar la sección. Ah, bien. Parte del programa consiste... En esto se va a mediar el programa. Claro, parte del programa consiste en... ¡Uf! ¡Qué movida prepararé esto! A mí no le pasa nada. Porque tú dices, yo esta semana voy a hablar de Mia Farrow. Que lo estoy esperando, ¿eh? Que me hables de Mia Farrow. Pues cuando tengamos una palabra que me lleve a Mia Farrow, pues yo hablo de Mia Farrow. Tengo muchísimas opiniones. Ya hemos hablado de Loca, ¿no? Sí, pero ese fue en el primero. En Loca. En el programa de Loca hablamos de Mia Farrow. Vampiro, hubiera entrado Mia Farrow con mucho jabón. Pues sí. Bueno, anuncio. Venga, Dina, cuenta. Coromina. No, no habla de... Coromina, ¿sabes quién es? No. Pues es un etimólogo muy famoso que en filología hay como tres asignaturas seguidas que hablas del diccionario de este señor. Y a mí no me está sirviendo para nada en este programa porque es que de diez palabras habla de dos, este hombre. Así que Joan Coromina, anuncio, no le hace caso a esta palabra. Viene del francés, annonce. Vale. Que a su vez del francés viene de anuntiare, del latín. Del latín anuntiare, o sea, anunciación. Anuntiare. O sea, que ya había anuncios cuando la gente hablaba latín. El primero la Virgen María se lo anunció un poquillo. Claro. A ver, la verdad es que eso fue un anuncio. Eso fue un anuncio. ¿Verdad? Imagínate a la paloma diciendo, hoy te ha visto, te ha anunciado que hoy... Perdón. Por favor. Que tan chungón. Que los envenena a todos, Aguira. Es que los envenena a todos. Dios nuestro, señor. Ya está, ya está. Perdón, perdón. Bueno, pues como no me interesaba nada lo que estaba encontrando de anuncio, digo, pues me voy a ir a la palabra spot, que es un anuncio en inglés. Pues aquí un poquillo de etimología sí que hay, que viene de la palabra, bueno, neerlandesa, o sea, de holandés antiguo, spot, que significa mancha. Mancha. Fíjate a dónde va a ir esto. De mancha pasó a mancha moral, en el inglés. Y de ahí, al inglés medieval, spot significaba pecado. ¿Cómo? Uy, 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 uy. Y de pecado pasó a ser algo señalado y de ahí ya, pues, anuncio. Pero la... O sea, como que de señalar un pecado que está cometiendo alguien, viene spot. Ha de ser algo vistoso. O sea, estamos diciendo que la letra escarlata que le pusieron a esa señora, la A de adultera esa que le pusieron a esas señoras, ¿acordáis de la letra escarlata de esa peli? Sí. Que le pusieron la A de adultera para que todo el pueblo... ¿Eso era un spot? Eso era un spot. Era una escalificación. Como un capazo, sí. Uy, fíjate. Oye, mira. Pero spot, luego, en inglés también spot, cuando lo he hecho señalar, es como un lugar. Sí, claro. Es como vaya a este sitio, a este lugar, ¿no? Sí, sí. ¿Habéis visto que era más guay la palabra en inglés que en español? Pues sí. Pues, a ver, esto... Ojalá habláramos inglés todo el rato. Estamos... Shakira habla inglés. Sí, es que estamos... Yo estoy a favor de Shakira. Entonces, digo... Uy, se me va a hacer la sección muy corta. ¿De qué voy a hablar? ¿Del mejor publicista de la historia de la humanidad que ha sido 2.Gebels? Bueno. Me dije... A ver, interesante. Es verdad que en lo suyo era bueno. Otra cosa es que aprobásemos lo que... Lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. De hecho, de esos polvos, estos lodos... Aquí estamos. Que no se extinguió el nazismo. No, no. Y entonces dije, no, porque es que hace como dos... Una semana, dos... No me acuerdo. En el programa de adolescente ya hablé de los nazis bastante. Que por lo visto lo inventaron ellos. Lo de ser adolescente. El concepto teenager. Sí, el concepto teenager. Entre los nazis y los... A ver, te tienes que ver. Uy, uy, uy. Maravilla. Pues digo, no, no voy a hablar de los nazis. Voy a hablar del mejor anuncio. O sea, de lo que se considera unánimemente en el mundo occidental el mejor anuncio de la historia. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes cuál es? No. ¿No? ¿No lo estudiáis en la carrera? A ver, empieza... Dale pistas, dale pistas. Dale pistas. Empieza por M y acaba por Toch. ¿Toch? ¿Lleva más quintos? Sí. ¿En serio? Sí. Yo no sé esa mierda. A ver, yo sé cuál es ese. Hostia, a ver, si no va a ser el mejor. Sí, espérate. Es el mejor anuncio de televisión de la historia, sé cuál es. ¿Pero qué variables se miden para que sea el mejor anuncio? Pues que lo petó en... O sea, lo petó en... Técnicamente hay una variable llamada... Petada. Petada. O sea, que en ratio de veces que se emitió, que fue una en la historia, a lo que provocó... Sí, en impacto, vale. Sí, sí. Que cambió la historia de la publicidad. ¿Ese es el de 1984? Ese es. Ese es. O sea, el ratio entre emisión y petano. Que nota tira el martillo, ¿no? Sí. ¿Ese spot es? Sí, sí. Yo sé cuál es. La nota. La tía, es verdad. Es que es una leyenda. Es verdad, yo he visto ese anuncio. La rabia es que existe internet y ahora ya lo hemos visto todo. Pero yo viví en una época, porque soy una chica, pero no por ello, no tengo yo biografía que contar. Viví en una época en la que me había hablado de ese anuncio y tarde todavía unos años en conseguir verlo. O sea, había la leyenda de hay un anuncio que se emitió el 24... O sea, lo tengo aquí apuntado, espérate. Me lo he puesto en rojo. ¿Quién lo dirigió ese anuncio? Ridley Scott. Ridley Scott, sí te iba a decir. Lo dirigió alguien famoso, sí, sí, sí. 24 de enero de 1984. Final de la Super Bowl. Claro, eso es que... Steve Jobs, que era el CEO de Apple, estaba vivo por aquel entonces, se le metió en el PP, emitir un anuncio a la Super Bowl. Por cuando todavía aquello no era algo que se hace, o sea, no es obvio. Fue la primera vez. Dijo, a ver, ¿dónde hay más gente viendo la tele? Aquí. Ese anuncio se emitió una sola vez. Estaba dirigido por Ridley Scott, que también dices ahora, evidente, Ridley Scott es muy guay. No, Ridley Scott es 1984. Empezó haciendo publi, de hecho, Ridley Scott, antes de hacer pelis. Entre otras cosas, ya había hecho Alien, que todavía no era un clásico del cine. No, claro, claro. Había hecho Blade Runner, que había sido... Se pegó una ostión en taquilla como una casa. Había sido un fiescazo. Sí. Y no estoy segura si ya había hecho Legend. A mí es que me gusta mucho Ridley Scott. ¿En qué año fue el anuncio? 1984. Yo creo que no había hecho Legend. Yo creo que Legend es después, ¿no? Legend es la de Tom Cruise, fantasía... La de demonios con los cuernos. Vaya película es esa, ¿eh? A mí es que Ridley Scott me flipa. A mí sí, me gusta mucho. Me gusta mucho el momento... Tatuaje de Blade Runner. Y de Alien. Me gusta mucho el momento de... Va a salir una película de Ridley Scott. Ruleta rusa. Puede ser... ¿Un horror? ¡Una puta mierda! O puede ser... Historia del cine. Pero no es bonito eso. En el 85. Y eso no lo sabes hasta que pasa el tiempo. Porque es eso, como al principio casi todo se hostia. Bueno, hay algunas, pero en las últimas de Alien, Alien Covenant y todas estas... O sea, no se ve rápido. A mí es que Alien me gustan todas. Es que yo no soy objetivo con Alien porque me las paso... Me lo paso muy bien con todas. Para mí el Escobre yo lo quiero por eso. Tarantino, un rollo. Todas las que sacas también. Sí. Pues eso es de las cosas más importantes de un anuncio. Es que recuerdes el anuncio, pero casi más importante que recuerdes la marca. Porque pasa mucho que la gente se acuerda de muchos anuncios. Sí. Y este anuncio, ¿qué era? Y no estaba en la marca. Y eso es una putada porque es un fracaso. O sea, es lo que me pasa a mí con mi experiencia con los anuncios. El último anuncio que yo hice, que se está emitiendo ahora mismo... Oh, sí. Tú sales en varios anuncios a día de hoy. Bueno, yo he hecho... No solo en televisión, sino por la calle se te puede ver. Sí, sí. No voy a decir la marca porque no nos patrocina. No, yo la voy a decir porque la voy a... Ah, vale, vale. El anuncio es que yo salgo, que está muy bien y súper chulo y es muy guay. Proyecto Hombre. No, es por mi chándal. Es por mi chándal. Imagínate yo en Proyecto Hombre cantando Shakira por los rincones. No. Es uno de Cash Converters. Sí. De Cash Converters donde lo que pasa es que mi trozo del anuncio se supone que mi personaje está en un Media Markt intentando comprar una tele y cuando ve que es muy cara, dice que no y va a buscar la app de Cash Converters. ¿Qué pasa? No se dice en Media Markt en ningún lado, pero el set está montado con los colores corporativos de Media Markt, con rojo, el dependiente va de rojo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí, cuando la gente que me reconoce y que me dice, te he visto en un anuncio muy guay el anuncio de Media Markt. ¡Oh! ¡Tarán! Y la gente no me dice, te he visto en un anuncio de Cash Converters. Y Media Markt calladito. Media Markt diciendo que sigan poniendo el anuncio de Cash Converters. Que sigan. Curioso, ¿eh? Claro. Sí, sí. O sea, que ahí igual han dado un poco el tío. Antes ya no se puede, pero antes yo me acuerdo que las operadoras de teléfono podían citar a otra operadora para criticarlas. Eso ya se dejó de hacer. ¿Cómo? En España no se puede. Antes... Ahora no se puede, pero antes se podía. Antes, por ejemplo, te salía Yastel y te decía, somos más baratos que Telefón y que te lo decía abiertamente. Te decía, somos mejor que... Ya eso no se puede. Claro, claro. Pero no hace tanto se podía. Me parecía muy loco, en realidad. Ya, no sé. Bueno, tuvo un éxito el anuncio. Tengo aquí apuntado. Tuvo éxito el anuncio. Éxito rotundo. Se emitió una vez. No lo vio todo el mundo porque no todo el mundo veía la Super Bowl. No es como ahora. No salía Beyoncé. No había nacido Beyoncé a lo mejor. Pero fue un éxito porque hubo un bocaoreja brutal. Al día siguiente se puso a la venta. Bueno, era del nuevo ordenador personal, McIntosh, que quería... Bueno, si veis el anuncio veréis que es un homenaje a 1984, la película de Walt también, de Pink Floyd. Y de lo que se trataba era de hacer entender que lo que estaba establecido usase IBM. ¿Quién se acuerda de IBM? Nadie. Lo iba a romper el nuevo ordenador personal McIntosh. Cortea al día siguiente unas colas de la hostia y se acabaron todos los ordenadores y la producción mundial de los ordenadores McIntosh. O sea, todo esto se acabó en un día. Cambió la historia de la publicidad en Estados Unidos, vamos a concederle eso, porque a partir de entonces las marcas se empezaron a pegar de hostias para emitir un anuncio en el descanso de la Super Bowl. Eso se lo inventó Steve Jobs, como todo. No estaba Goebbels, pero lo hubiera hecho Goebbels también. Esa comparación de Steve Jobs con Goebbels. Goebbels de izquierda. Goebbels de cuellito alto. Y me gustó eso. Goebbels con su esto aquí vuelto. Bueno, anuncio. Gente muy triste. Goebbels en bicicleta. Coche eléctrico. Gente muy triste. Viendo en una pantalla a un señor hablando, aparece la... ¿Cómo se llamaba la muchacha? Es que no era un tío, era una chica. No, es verdad, era una chica, sí, sí. Era una atleta. La atleta, Ania Mayor. Sí. Ania Mayor aparece, pega un martillazo, rompe la pantalla. Y aparece el siguiente eslogan. On January 34, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Y bueno, y para los que no somos Shakira... Habéis firmado, ¿eh? No hablamos así. Para los que no somos políglotas... En el taxi que he llegado... Bueno, que llegué tarde, el otro día he estado ensayando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues, en enero, o sea, el 24 de enero, Apple introduce Macintosh y ya verás como 1984 no será como 1984, comillas. O sea, el libro. Como el hogar es malo, es decir, largo y tal, ¿no? Sí, ves que de todas formas, tú ves los anuncios, sobre todo de informática y videojuegos de los años 80, y son una... Es que son todo del palo de gente súper aburrida y de repente... ¡Wooow! Saliendo rayos de la pantalla. Y de todos aquí... Y siempre para tíos, siempre con chicos... Para ellos eso era el futuro. O sea, para ellos el futuro era ir muy rápido al de tu ordenador y que te volasen los pelos y tal. Bueno, lo mejor es todo basado. Anuncio de la Megadrive y todo eso era como de... ¡Mira, eh! ¡Y tú, por favor! Claro, que yo quiero estar en mi casa bien. ¡No, no, no! ¡Entonces me voy a poner esto! ¡Está agobio, tío! Corte a un chaval con un porro y una basada de delitos ahí. Que a lo mejor es 1984... O sea, está muy bien que esté todo basado en 1984, el libro. Exacto, claro. No el anuncio de Apple. Pues nada, esto era en el Logan. Es lo que os decía antes de grabar, que... Buscando terminología de anuncio, me he acordado de cuando... Bueno, aquí los cuatro nos dedicamos a escribir comedia. Me he acordado de una vez que estaba... Bueno, que estaba yo encallada con un chiste random que tenía que escribir. Y se lo leía a una amiga mía que es publicista. Y me dijo, hostia, este chiste es de puta madre porque tiene insight. Ah... El concepto insight. Yo ahí ya no, ya... Pues a mí... Ya ahí fíjate que me suena mucho... De la carrera. Pero no sabría decirte qué es. Pues por lo visto insight, según me explico... Yo tengo aquí... Yo he buscado la definición y no entiendo un pepino. O sea, que voy a decir lo que me dijo mi amiga. Insight es algo que tú tienes dentro, pero que no sabes expresar. Y que otra persona, de repente, te lo... O sea, te lo verbaliza. Lo que viene siendo un... Hace risa porque es verdad. Ah. Vale. Vale. Y en el caso de la cobertura... Es lo que se aprende en este programa, de verdad. Y me gustó un montón. Es como observacional, ¿no? Como de... ¿No os habéis dado cuenta? Como esa movida, ¿no? O sea, claro. O sea, es de... Te ha sacado... Que te lo dice y de repente te resulta como súper obvio, pero tú no habías caído hasta que te lo han dicho, ¿no? Como tienes esa sensación dentro, es verdad. Pues eso es el insight. Y después me he acordado, a raíz de lo del eslogan, de que a partir de entonces digo, yo te voy a leer toda la mierda que escribas. Raida, te mando un beso. Y Trini también, mi amiga Trini. No sé por qué en Barcelona me rodeaba de muchos publicistas yo, por lo que sea. Pues a veces me dicen lo del insight y otras veces cuando estoy atascada me aconseja a ver, vale, está bien, la idea está guay, pero búscale el claim. ¿Cuál es el claim de esto? Pues yo no sé ni lo que es el claim. No sé diferenciar el claim y no sé diferenciar el logo. Yo creo que se parece más a la premisa, ¿no? Lo más parecido, traduciéndolo a lenguaje de chiste a lo mejor, el claim puede ser un poco la premisa, o el tema, más que la premisa, ¿no? No, o sea, supone que el claim lo que hace es recoger en muy pocas palabras, o en una, en lo más corto posible, pues toda la filosofía, de la empresa, de la marca, Por eso me refiero que traduciéndolo a un chiste, como tú estabas haciendo ahora, yo, por ejemplo, hay veces que cuando me encallo en un chiste que digo, joder, no estoy dando con... Muchas veces lo que me pasa, y yo creo que esto al final te lo va dando también el rodaje y el tiempo y tal, es, vale, pero yo en realidad ¿de qué coño estoy hablando? Si ni siquiera yo sé muy bien de qué coño estoy hablando en este chiste, no puedo rematarlo en condiciones, ¿no? Como si yo ni siquiera tengo claro cuál es el tema o a dónde quiero llegar, ¿cómo voy a rematarlo, no? Nuestro claim podría ser rencor de clase. En palabrote, ya te digo yo que no sos claim estos ratos rajar de los que tienen más dinero que nosotros. Todo el rato. Te mandé un beso a Keke el otro día, al final, que me metí con él un poquito. No, no sé, un poquito sí que te metiste con Keke. Eso de Miguel, te mando un beso. Ya tú sabes. Pero sí, el claim siempre además acompaña al logo, a la marca, o sea, el Just Do It The Night, va siempre pegado ahí. Y luego ya el eslogan es eso, pues, va variando, pues, a lo mejor por alguna campaña, una promoción. Un producto en concreto. Un producto en concreto, sí. O sea, el chorreo en inglés que he soltado hace un momento, eso era eslogan. Eso es... Es un eslogan. Eso es un eslogan. Sí, eso es un eslogan. En una campaña concreta seguramente que se irá para la Super Bowl y en esa campaña el eslogan sería... Igual los anuncios de prensa que acompañaron a ese anuncio seguramente irían con lo mismo. Yo es que ahora, por cosas de la vida, yo ahora estoy en un trabajo, en un departamento de marketing. Sí. Yo estoy en... Lo siento, porque el marketing puro es un coñazo. No es que oscino. Pero claro, yo voy a ir de creativo. Son números. Yo encuentro a la gente hablando en... Y leer las KPIs y todo eso mierda. Y están todos con el... Pues esto es decir, el claim, el insight, Que se encanta usar anglicismo. El target audience. Todo es anglicismo. El aspiracional lo usa muchísimo. La palabra aspiracional, de la que más odio, lo usa muchísimo. El aspiracional. Todo esto es muy fuerte. Pero me gusta que todo lo traduzcan, todo lo vean a través de ese prisma. Sí, sí. Es que no te hablan de otra cosa. No, no, no. A mí me... O sea, de algo que se supone que... Bueno, se supone que en mi oficio, fuera síndrome del impostor, en mi oficio, esta chica, sin tener ni idea, me dio unos conceptos que a mí me ayudan un montón cada vez que escribo. Flipo. Eso es la parte positiva. La parte negativa es que los publicistas, cuando se juntan, no hablan de otras putas cosas. Y es desesperante. Bueno, porque los cómicos somos muy variaditos, también te lo digo. Pero también te digo que no he conocido a gente más creídita, subidita y prepotente que los publicistas, tío. ¿En serio? ¿Más que los cómicos? Más que los cómicos. Hombre, no que todos, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, sí. Habrá de todos, sí, sí, pero hostia. Yo que he estado en los dos lados, tela, ¿eh? Es espectacular. Sobre todo cuando estás fuera del curro. ¿En rodaje? Bueno, y te dicen, bueno, es que hace poco he hecho un anuncio de ladrillos. Buenísimo. Porque me costó una semana sacar el cliente. O sea, como que te crece mucho el ego, ¿no? Cuando ves que lanzas una campaña y la campaña tiene éxito, como que te crece el ego Y además, me acuerdo que vamos, tengo mis publicitas todas ahí, dicen, y claro, a escribir. Pero yo tengo que concentrarlo todo en una frase, tío. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estás vendiendo piedras de adorno, ¿qué? Porque tú un chiste, cuanto más largo, más éxito va a tener el chiste, ¿verdad? La regla fundamental de un chiste es cuanto más largo, más éxito va a tener. ¿Habéis estado en el rodaje de un anuncio? Sí, yo sí. Yo no. ¿Habéis visto dónde están los publicistas durante el rodaje de un anuncio? ¿En un trono? Yo creo que están tomando cervezas, ¿no? Yo he vivido la experiencia de una marca de comida rápida muy famosa, de McDonald's, vamos, de hace unos cuantos años, grabado en pleno verano. Sí. ¿Dónde? Y esto siempre pasa en todos los sets de rodaje de anuncio. Siempre hay un combo, un sitio especial, apartado lleno de comida, bebida, todas las comodidades, todas las sillas del mundo, todas las pantallas y todo esto donde están sentados los publicistas y los de la agencia. Yo tengo el recuerdo de estar a 40 grados con un sol de justicia vestido de traje de tres piezas entero como Caco cuando iba al Triskel, muriéndome de calor y dándome toda la solana entera porque no había ningún sitio para que yo esperara, mientras había 20 publicistas mirando los combos con aire acondicionado cada uno. Con aire acondicionado con tal. También digo que ahí es donde menos molestarían porque mi experiencia en rodaje es que solo vaya la gente indispensable a los rodajes. No, no, no. Que vayan solamente los que tienen que ir porque ya empiezas a opinar, a decir, a no sé qué y se lía el rodaje y se mancha todo. A un rodaje tiene que ir la gente que va a hacer algo. Tiene que ir el electricista, el cámara, el actor, el no sé qué. Normalmente en un plato quien manda es el director, en un plato de publicidad el director manda y de repente le avisan de que tiene que ir a la zona de esta pip que les ponen y ves al director corriendo y vuelve y dice bueno, pues hay que hacer otra cosa. Vamos a cantar. Vamos a cambiar, sí, sí. Esto es una experiencia. Nina, perdona, que no sé si, que llevamos aquí un rato desvariando y no sé por dónde vas tu cosa. Nada, pues hasta que me sentían un beso. Muy bien. Muy bien, hombre. Pero la publicidad es quizás una parte muy creativa del marketing y tal, pero el resto del marketing son números, porcentajes, presupuestos. Power points. Power points, sí, sí. Gráficos del dafo. Gráficos del... Sí, sí, sí. Sí, sí. Power BI, click. Pero hay una parte del marketing que mola mucho, lo que pasa que, bueno, va muy asociada a campañas, pero el marketing de guerra, por ejemplo, son jugarretas muy chanchas que se hacen las marcas, pero que molan mucho. Hace muchos años Coca-Cola montó un evento en un estadio de béisbol, no me acuerdo, el fútbol americano, ahí en Estados Unidos y tal, brutal, no sé qué, Coca-Cola, tal. Y entonces Pepsi se puso fuera del estadio a darles manitas de estas de número uno, de cartón, pero de Pepsi. Y entonces, el evento de Coca-Cola que se veía por la tele, tal, todo el mundo estaba con las manitas de Pepsi haciendo así y te acabas de sacar pues una campaña gratis, básicamente, porque has impreso unos cartoncitos, los has repartido y ya tienes un evento que sale por la tele a dos duros. Claro, y detrás de eso había una mente muy creativa y muy valiente. Sí, sí, sí. Porque esto en un despacho, ya te digo, que normalmente en los despachos pasan horas y reuniones. Yo, para prepararme la sección que ahora os comentaré de qué va, me estamos mirando anécdotas de este tipo y Pepsi ha tenido unas pocas demandas guapas, en su historia. De fascismo, de machismo, no, no, pero no por Coca-Cola, sino colectivos denunciando a Pepsi porque se han tenido juicios por los anuncios que han tenido que retirar de, porque han sido unas campañas muy atrevidas, pero claro, a veces te pasas, ¿no?, de frenada. Es que aquí somos de Pepsi. Y Pepsi se ha comido unos buenos bollos, ¿eh? Aquí somos de Pepsi o socialismo. Pregunto. Gracias por el caos, Pepsi. Uf. ¿Y tú crees que, la pregunta que a lo mejor te han hecho 10 veces, ¿tú crees que te ha ayudado luego a la hora de la comedia, ya lo que hablamos antes de que al final ya no solo escribimos comedia, sino que tenemos que vendernos para buscarnos shows, para cuando tenemos el show publicitar el hecho para que venga puto alguien a vernos y tal. ¿A ti te ha ayudado tu experiencia en público o no te ha servido? Absoluto. ¿En absoluto? Es decir, o sea, si realmente... Toda punta que te hubiera ayudado, ¿no? No, pero no. ¿Qué ha buscado el Insight ni el Clay? Nada, la verdad que... Vamos, hago lo mismo que todo el mundo, colgar cateles y chistes. O sea, no hago otra cosa. Es que yo ahora que me estoy cascando un montón de cursos, ya te digo, de marketing digital, de todas estas movidas y tal, venga, te salen los cursos online, o lo... Venga, bájate este PDF, venga, la teoría, venga, empápate este libro, léetelo. Y al final, cuando me estoy terminando ya el curso, 80 horas de curso, bu, 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 el capítulo último del curso. Bueno, todo esto son las reglas, pero en realidad lo suyo es romperlas. ¡Pagón, Dios, tío! Pero eso es como estudiarse, lo vemos en catalán. Tío, pues te has pegado 79 horas de curso diciéndome, empápate todo esto, para... Al final la conclusión es, pero si puedes, sáltatelo, que al final es lo que triunfa, sáltatela real. Y así nació, pues... Y así nació la lengua francesa. Y en catalán. Realmente, si yo quisiera aplicar lo que he aprendido, pues tendría que dejarme mucha pasta, porque tendría que hacer, de repente, un estudio de mercado, tendría que hacer una campaña, diseños... Si yo aplicara todo eso, pero... ¡Qué horror! No sé, es que no... No tengo ni tiempo ni dinero ni ganas. Y cuando currabas de Publi, ¿alguna campaña así o alguna esta de la que tú estuvieras... Sí. Que tú estuvieras currando que... No sé, ¿alguna liadita? ¿Alguna...? Estuve, además, lo que pasa es que esto fue... Que se pueda contar, evidentemente. ya de becario, porque yo me tiré de becario como tres años estudiando y trabajando a la vez y en una caída de becario en Telepizza. Entonces, yo me acuerdo que estaba en el departamento de marketing y llevamos una campaña que no sé si os acordáis que era... Las pizzas te regalaban un DVD de una peli. Yo que sé, Superman... Bueno, no sé qué, eran como cuatro o cinco pelis que tenías en DVD ahí. Eso te siguen regalando peli, Yo me acuerdo eligiendo el diseño de Superman para la caja, de la pizza, no sé qué. Sí, sí. ¡Qué guay! ¡Qué guapo eso! ¡Qué guay! A lo mejor que era un caco jovencito ahí... Con mi trajecito ahí. Con su trajecito haciendo su diseño. Lleno de ilusión y de... Lleno de ilusión y de pizza. La verdad que ahí me soportaron de las peores épocas porque yo venía ya de currar. Yo había estado trabajando en Seguro y en consultoría de marketing y... Pero como entré en la comedia, pues hubo un impas ahí raro que no hacía nada y de vez en cuando hacía un bolo y dije, bueno, pues me voy a meter otra vez de becario. Claro, claro. Llegaba ahí, ponía los pies encima o sea, me sacaba la chorra, me daba igual todo. Mi jefe me pilló diciéndome, yo ya entiendo que vienes de estar currando y que ahora de repente otra vez becario pero podías, por favor, hacer alguna cosilla. No, sacarle el pie de la pesa. Es que en esta profesión, la de comedia me refiero ahora, ya sea a nivel hacer bolo o escribir o las dos cosas, se habla mucho de lo crítico que es la poca estabilidad de esta profesión, de que no sabes de que ahorra porque a lo mejor ahora tienes curro pero luego se pegan seis meses sin llamarte. X habla mucho de eso y es verdad que es una movida eso pero también hay que hablar de la etapa crítica, creo que es en la que estoy yo además precisamente que es entre ¿qué hago? ¿dejo el curro y ya salto a esta movida o no me arriesgo tanto y tanto tengo páginas las dos cosas? Y esa etapa es muy crítica, esa etapa es muy dura. Bueno, además en el libro de Ignatius, pero estoy ya terminando, que sepas que no me he leído solamente mi parte. Que yo me puse a buscar a ver, a ver, a ver, aquí está, aquí está. ¿Le han puesto bien estas zorras o qué han hecho? Pero si lo recuerdo, están en tu situación volviendo además de Leve, que es otro lugar donde se ha actuado en Vallecas. Sí, yo vivo detrás de Leve ahora, y además me acuerdo que iría en traje y salir de ahí, que me había salido una buena prueba de texto, no sé qué, y me vino Ignatius y le dije, joder, tío, pues la verdad que es un poco agobiante porque estoy ahora con el curro, pero ahora con esto, pero es que he hecho de menos actuar cada semana, tengo que estar ahí y tal, y me dijo, bueno, no te preocupes que seguramente tengas que dejar tu trabajo para dedicarte a esto. Dice, no, hombre, no, ¿cómo voy a dejar mi curro, tío, si es súper estable, además tengo mi nómina para la edad que tengo, está guay y tal, y mira, sí, sí. Claro, es que yo llevo, este va a ser mi quinto año, creo, haciendo estándar y tal, y que sí, más o menos, quinto, sexto. Yo todavía, a mí todavía, yo no he vivido la comedia ni he vivido todavía, y ahora no, porque ahora vivo de la paguita que me da la Pedro Sánchez, por mi cara bonita, pero, pero, claro, esa movida de llegar a tu casa de un Open a las 1 de la mañana o a las 2 y levantarte al siguiente a las 6 de las 7 para irte a currar, es una movida, que se habla un poco también de eso, o sea, es duro cuando estás ya en la profesión y tienes poca estabilidad, pero cascarte los Open entre semana para luego al final alguien se interesa a la oficina, tal, es una movida gorda. Llegaba del curro, me iba al máster, volvía al máster por la noche y si no tenía actuación me escribía el monólogo de 10 minutos para el concurso del día siguiente. Claro, claro, claro. Yo en la oficina, sí, 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 lo que saldría ahí, claro, porque eran 10 minutos de... Yo estoy viviendo el monólogo que yo grabé en Fibetalanda lo escribí en la oficina, en los ratos así que tenés la oficina, tal, de esto que tienes ratos muertos y tú te pones a abrir y cerrar Excel como el que está haciendo algo porque tiene tus jefe sentado detrás, pues ahí me escribí yo el monólogo que grabé en Fibetalanda, en la oficina. Pues por si queréis seguir el consejo que le dio Ignatius a Caco, te voy a decir lo que nos contestó Ignatius cuando yo tu audio. ¿Qué? Seguro que dijo ¿Qué? Y yo me acuerdo lo que se pueda contar no hace falta sacar aquí... Como nos pilló la elaboración del libro en plena pandemia pues todas las entrevistas que teníamos previstas pues no pudieron ser y les íbamos pidiendo a los cómicos que nos mandarán audios o texto o algo que quisieran contar de aquella época. Hablamos, perdóname, hablamos del libro hablamos del libro firmado por Ignatius Farray pero hecho a seis manos esto se sabe por ti y por Rosa Ponce también guionistas del Grito Sordo vive como un mendigo baila como un rey Es que eres un genio del marketing yo aquí hablando es que estamos aquí hablando del libro el libro el libro este libro de repente estamos siguiendo el Product Playment bueno pues pues eso a Caco consideramos que tenía que estar nos mandó un audio muy guay muy divertido yo me acuerdo me ha superado que bonito en sepia el audio en sepia me alegro muchísimo que me hagáis esta pregunta empezaba con una cortinilla y empezaba a recordar y claro pues ese audio está transcrito en el libro pues Nacho cuando lo oyó dijo pero que puto loco ¿a quién se le ocurre? pero es que se quedó como vale con Caco salió bien la cosa pero cuántas vidas he destrozado a mí me ha pasado alguna vez en estos casi 15 años que llevo en esto alguna vez me he encontrado con algún chaval que sí que lo dejó yo sé citar varios chavales que están ahora en eso he dejado mis curros patados es que me lo ha dicho Ignatio que cómo no le me ha hecho caso pero es verdad yo en ese momento pensé pues sí pues sí es que es el momento de dar ese paso tal y bueno pues sí pues ya ha salido fatal claro claro es como en la serie de Ignatio bueno en el fin de la comedia hay una escena que es como la segunda parte de eso que es cuando se encuentra con David Pareja el personaje que hace de publicista y de marketing que le dice a Ignatius ahora soy publicista hago marketing e Ignatius se pone como una moto de traidor ha extracionado la comedia o sea que es como el reverso yo me acuerdo que Miguel Esteban y Ignatius tenían como una especie de tirria a la publicidad sobre todo Miguel Esteban la odia la publicidad sí sí es que bueno venga sigo voy a iniciar mi sección que yo creo que venga seguimos mamoneando un ratillo y tal mi sección a la rae con sangre entra he buscado slogans o claims o insight o lo que coño yo ya no sé como se llama esto que a mi me han parecido muy locos es la historia de que yo haya encontrado vale vale que lejos queda Shakira ya muy locos Shakira ya se nos ha quedado en Colombia la verdad se acuerda de que el logan es que me parece de tener muy poca vergüenza ciertos esloganes vale eh juegos de palabras bueno aquí como publicistas y cómicos juegos de palabras yo debo decir que yo no estoy en contra de los juegos de palabras es verdad que yo no los hago no se me dan bien pero tampoco se en contra coño al final si es un recurso cómico que a ti te sirve tira a tira para adelante a mi no me parece coño soy muy fan de Tipicol y Tipicol era todo el rato bueno galletas angulo eslogan galletas angulo esto es real eh estos son carteles que os puedo poner enseñar para que si queréis verlos galletas angulo esto es de la poca vergüenza masters of naming venga te entran por la boca no y te sale por 1,50 el paquete esto es real aplauso fuerte esto es real aquí están galletas angulo te entran por la boca y te sale por 1,50 el paquete hasta luego acaba de desbancar a 1984 todo esto de galletas angulo se acabará ya toldos porrino toldo lo que necesitas esto es real toldo lo que necesitas creo que el primero era el tag mahala o porriño no se toldo les quiero mucho eeeh y bueno es que es que es que es muy poca vergüenza eeeh hay una marca de no se muy bien que es son como son son como mermeladas ¿no? son curtidos conservas porque no bueno ni pavos ni pollas come potorros es una marca que se llama potorro potorro es una marca de hay como esto de espárragos espárragos si es verdad cosas así I want to breathe free pan I want to breathe free es que esto es el nivel de poner a tu bar bar bárbaro o sea eso barbaro barbero cosas así Burger King tiene también un historial de juegos de palabras con muy poca vergüenza que sacaron una oferta de estas de patatas a un euro no se que y pone patatas patatodos Burger King tiene un historial de muy poca vergüenza pero es que no tiene dinero esta gente para el market esta me gusta mucho venta de leña para la peña me encanta soy muy fan venta de eh políticos ¿vale? ah bueno es los años de políticos claro también muy fan que también se ponen creativos a veces y saltan y saltan en el tiburón a mí debo decir que a mí ya yo estoy harto ya de votar que no se me malinterprete pero la democracia cada vez me está dando más pereza y no quiero que se me malinterprete eh eslóganes de políticos podríamos estar aquí citando eslóganes de políticos toda la tarde mucha falacia ahí ¿vale? yo quiero irme a Moncho Rodríguez Ares exalcalde de Sada que no sé bueno pues un alcalde de un pueblo marqués de Sada Moncho eh se llama Moncho Moncho es verdad vale uno de sus eslóganes Moncho es mucho buf él ganó mucho Moncho mucho Moncho porque esa era la otra opción y ese no es el mejor ese no es el mejor que ha hecho Moncho por supuesto no graphic design is my passion o sea el cartel de Gil ¿no? y tal eh mi favorito el eslogan favorito mío de Moncho que es que él se volvió a presentar porque dejó de ser al alcalde y se volvió a presentar y su eslogan era el cartel era él saliendo así señalando y el eslogan era te lo dije como 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 y soy muy fan es la continuación es la continuación de Moncho mira mira así pasivo agresividad pura claro claro te lo dije como echándote en cara de que eh que votaste a ese y ahora que ha pasado ahora que ha pasado te dije que mucho Moncho a sus votantes claro claro a sus propios votantes claro claro es que de un rencor y de un y con este ya voy a con este voy a cerrar vale eh campaña de el partido popular cuando Aznar si no me equivoco y veníamos de eh la corrupción del PSOE veníamos de la corrupción de Felipe González de Raldán claro veníamos de la corrupción de Felipe González y el PP decía venimos aquí a renovar la política siempre que un partido llega vienen a renovar la política sino del terrorismo de estado vale pues una de las cosas que hicieron también al hilo de lo que tuviste de Pepsi que se pone a repartir cosas pues el PP también ha repartido cosas repartiendo toallitas refrescantes y tú como hilaron como hilaron los del PP dijeron sí nosotros somos un partido aquí que venimos a renovar a limpiar la política repartimos toallitas refrescantes y el eslogan era el eslogan era nosotros tenemos las manos limpias el PP el PP es que las cogerían de las mariscadas claro claro y las toallitas de que son estas de limón me parece que no se puede llegar más alto como el eslogan político ya de la vale todo estoy mintiendo no tengo las manos yo voy a votar Ayuso ya solo por esto y esto era lo que quiere comentar en mi sección yo tengo que decir que mi que le da aquí un abrazo a Moncho no lo conocemos pero te lo dije me parece pero me gusta mucho el típico Moncho es mucho y luego cuando no sale te lo dije te lo dije te dije que era mucho que mi o sea que mi o sea que mi ellogan favorito de campaña fue Trump copiándole el tweet a Reagan de Make America Great Again y nadie se acordaba de que era de Reagan esto sí 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 era de Reagan pero el de Reagan era como tenía algo más ¿no? era tal cual sí very big very great tengo uno parecido con Trump de otra marca si me das un segundo os lo enseño y os lo busco bueno yo me estaba acordando esta mañana no sé por qué bueno porque venía aquí empezando un poco en anuncios y me estaba acordando del concepto de Hasp eso no lo tengo sí sí jóvenes aunque sobradamente preparados que salga de un coche eso salió y yo salgo salga de un coche era un Renault Clio era el Clio era uno de estos sí esa campaña a mí me tocó mucho las pelotas porque tú y yo tenemos la misma edad y cuando la vimos fue como ¿en serio? a mí los antiguos me han hablado de ella pero es verdad que se quedó como una palabra ya que se usaba que era un anuncio donde imagínate lo que han cambiado las cosas de esa época donde se consideraba que pues jóvenes con sueldos de 1200 pavos o así estaban siendo discriminados porque eran jóvenes pero estaban sobretamente preparados y eran súper tal y cual y ahora mira mira cómo estamos que salía uno del coche no nos acordamos del coche con los brazos súper tatuados que me gustaba a mí mucho ese señor y un padre decía a la hija este tío quien es súper drogadicto o algo y ella decía no es mi profesor de física cuántica los anuncios de coche suelen ser muy locos y es drogadicto también una cosa no quita la otra los anuncios de coche son los que más dinero se gastan en publicidad porque el ratio de beneficio por producto vendido es el más alto bien visto esa es bueno me la dijo un publicista no no pero digo que verdad que verdad por eso hay tantos y por eso todos son tan caros y por eso hacen cosas tan locas porque es que con un coche que vendas no es lo mismo vender un coche que vendir una bolsa de pipas a mí una cosa que me da coraje a veces de los anuncios es que una canción que me gusta muchísimo la acabo cogiendo tirria de verla repetir tantas veces en el mismo anuncio y me da coraje cuando me estropean una puta canción que adoro me habéis jodido yo que sé Sweet Dreams o me habéis jodido algún tema que me mola y ya escucho la canción y no puedo no retotarme al anuncio y digo putada tú sabes lo que me jodió a mí Sweet Dreams rodar un anuncio de un Toyota que rodé yo durante tres días conduciendo por toda España desde Madrid a Almería el típico anuncio de planos del coche conduciendo y yo y tal y todo el rato iba cantando y sonando esa canción y yo tenía que ir horas en ese coche con la misma canción en repeat con la cámara esta fija con cámaras al lado y tal y cual y fueron tres días de rodaje que empezaron en Madrid y acabaron en Almería siempre escuchando Sweet Dreams Madre mía tu Vietnam se te queda la mirada del perrete de Vietnam eso sí me estoy acordando que yo he hablado de un anuncio dirigido por Riley Scott pero aquí tenemos a nuestro Riley Scott hay un anuncio dirigido por Nocho Vigalondo y el túnel también el mercadero bueno gracias por la comparación aquí en España tenemos el anuncio de Nacho Vigalondo el de el de la caña de chocolate ¿cuál? ¿cuál? no los de caña ¿qué caña? ¿qué caña? sí ah eso los ha dirigido de Orlando ¿ah sí? tenía uno guardado aquí es que no me está un momento aquí tenía guardado la caña y entonces la chica decía ay tengo hambre y el chico decía ah pues aquí hay hambre claro eso lo ha aprendido yo no lo sabía eso madre mía que era una era una caña de chocolate de merienda que se supone eso lo ponían mira seguro que él está deseando que se lo recuerde en todo el rato ¿qué diría eso? este domingo grabo con Vigalondo pues se lo voy a sacar felizmente no sé ¿el qué? no no grabo Cofón de Couch viene aquí a fumarse el programa 100 además que guay hostia no lo perdáis por favor sí 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 hay que verlo cuando se emita este programa ya estará subido seguramente porque tardemos como por semana que se emita pero nada que la gente se vaya a ver el programa ya los Cofón de Couch de Carlas Cuevas y de Mesa Italiana pues échale un ojito también el de Mesa Italiana además hay interpretación hay fantasía hay mucho vampiro y en el mío hay el récord mundial de darle al pack de darle al pack sí que no es fuego humano ya está muerto por dentro porque no tiene ningún sentido está muerto por dentro sí sí le vas a poner el queso ese tan bueno a Nacho Vigalondo también traje queso yo aquella vez conmigo sí ah pues sí es verdad creo que traje queso Comte además es buenísimo es un queso que me encanta pues no no creo porque es que el caco de los primeros programas vamos se gastaba verían una pistola de aire y no se gastaba todo pero ahora ya el otro día a la pobre Basoriano le he ido unos grisini de un restaurante que había estado comiendo italiano y me traje los grisini abiertos quedaban dos y dije estamos grisini no es que esto es un desastre yo como no fumo no tengo cofón de caco no ser fumador que bueno caco muchas gracias tío por haberte pasado muy guay ya se acaba ya se acaba ha sido divertidísima no se ha enseñado el de Trump es verdad te queda uno de Trump hay una clínica de estos para revertirte la vasectomía y el eslogan era make your huevos great again con dos cojones yo le he voto yo eso le he voto pero eso tiene eso huele mira que nos haga el anuncio el sobrino de mi cuñada que está estudiando esto y que es un cachondo y que es un cachondo es que esto tiene luego me encantan los anuncios donde el como el presidente de la empresa quiere salir ay si entonces no no pero yo quiero hablar y entonces sale el señor ahí hola buenas aquí en queso no sé qué eso era mucho Ruiz Mateo era mucho de eso era muy de salida personal anda renochamos de menos a Ruiz Mateo es verdad y la esta también la de la de Khan la de Busque Compare sí y la de la de Dul la de los flanes esta que era la mujer de Ruiz Mateo que lo hacía la mujer porque lo podía tener a su nombre cariño es una cuestión qué movida es una cuestión de Hacienda el señor no podía tener nada a su nombre y por eso tuvimos la primera mujer presidenta de un club de fútbol en primera división pero bueno no por nada bueno ni reseñable no por progresismo no por progresismo muchas gracias también Carla muchas gracias Dina un beso y nada pues este ha sido el palabrote del anuncio chao chao adiós yo quiero estarse al lado yo quiero estarse al lado